Un segundo Espérate Estoy aquí otra vez ¿Vale? Ya lo sé O sea Ya sé que se oye Vale Un segundo Un segundo Es que ¿Sabes qué ha pasado? He filtrado una cosa No sé si lo habéis visto Lo que se ha filtrado Si no lo habéis visto Pues mejor Voy a ver Un momento A la Ana Que estaba en directo ¿Vale? Se me ha cerrado todo Se me ha cerrado El speech chat Un segundo que lo pongo ¿Vale? No sé si se ha visto Una cosa Es que Puto me ha encrasado Por la cara Vamos a ver Un segundo por favor En El directo de la Ana ¿Vale? Porque Va a hacer Un face reveal Review Review Va a enseñar su cara ¿Vale? Y No lo voy a poner yo aquí ¿Vale? En plan Pero os pongo Su de este Por si lo queráis ver ¿Vale? En plan Quien sea Entonces Yo voy a verlo ¿Vale? Un momentito Bueno No es que si lo comporto Por aquí le quito views No, no, no Que eso está feo Stream comenzando No sé qué Pero no escucho el stream Yo No tienes música puesta Nina No te sigo ni en Twitter No creo ¿No? ¿Tú tienes puesta música En tu directo Ana? Es que no lo escucho Ponlo por Twitter Ponlo por todo ¿Sabes? Pero te voy a seguirte Por Twitter Me da cosa por el copy Pon música sin copy Rayo algo Te tengo que enseñar Tío A poner eso En Twitter Twitter PNG No, coño Madre mía Que estoy liando No te sigo ni en Twitter De verdad ¿Cómo te llaman? ¿En Twitter? PU7 PU7 Aquí está Sí te sigo Pero tú aquí por Twitter No pones nada ¿No? Pero si es que no compartes cosas No compartes cosas Ana ¿Cómo vas a ponerlo? O sea ¿Cómo vas a hacerlo? El Alex De la come Muy bien Tú di eso Es que El El speech Se ha puesto tonto ¿Sabes? Entonces Ahora Ahora ya sí Es que se me ha cerrado El directo No sé qué Había un puto lío ¿Vale? Y nada Yo estoy viendo a Ana En plan A ver si Hermanos Hay cinco personas Ana ¿Tú qué te crees? Y bye Empieza ya ¿No? Te quiero ver A ver cómo has preparado El overlay y todo Te dejo view Grande Yo también te voy a dejar Aquí abierta ¿Vale? En plan Voy a dejar Dejas tu canal abierto Para verlo En plan Porque me da curiosidad ¿Vale? En plan De cómo has puesto El overlay y todo ¿Vale? Vamos hasta aquí Un momentito Viendo a Ana No lo voy a poner yo En directo Porque si no sería Como quitarle views Y está feo La verdad Pero tengo curiosidad Por ver cómo tiene Todo preparado Y todo eso Vamos a jugar un juego Que se llama Hablando mientras Todo esto Se me ha olvidado Cómo se llama el juego ¿Vale? Va de investigar cosas El juego va de investigar Y nos quedamos Topillados El otro día Porque La verdad Que es difícil Entonces Nah Lleva la Ana Nueve minutos Poniendo una puta imagen Que no cambia Bueno que no cambia Si va cambiando Tiene así cositas ¿No? Pero me refiero Llamo media hora Esperando todo el mundo aquí ¿Sabes? Para que empiece Y la chavala Esta no empieza Hostia Tengo la tele A 30 de volumen Bájate Bájate un poco ¿No? También te digo Y yo Le voy a poner algo Que empiece ya Que el público Se va Se escucha esto Que el público Oh ya se escucha Se te escucha muy flojito O soy yo Hola Oh Ya lo he visto Grande Face review Increíble Estoy muy blanca ¿Cómo se pronuncia? Face Face Mala cara ¿Cómo se pronuncia? Face Reveal ¿Cómo se pronuncia eso? Mejor Ya no estoy Iluminada por Dios Ah coño Que no me está viendo Claro Y yo estoy aquí Escuchándola Pero ella a mí no Espérate Le voy a poner Espera Se te oye Flojito Se te oye flojito Creo ¿No? No se oye flojito Soy yo Clips Tweets No sé qué Algo ha salido mal A ver Ah no ya sé Y ahora Mejor ¿verdad? Ah ahora se le escucha Mejor Es que le teníamos A los decibelios Porque antes se veía mucho A El amigo de que al lado Porque a veces hablo un poco A ¿Qué iba a hacer yo? Vale Voy a silenciar A la A la un segundo Voy a ver el click Que me ha pasado Espérate Puto Twitch Espérate No No De verdad Yo debería tener siempre abierto El 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 chaterino Porque si no Vale Ahora Lo copio Lo pego en internet Vale Para poner el clip Muy bien Ah no Ya no está disponible El clip ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha borrado? El móvil va mal ¿Va a seguir con el aula? No Si me lo he pasado ya Miriam ¿No lo has visto? Me lo he pasado Escúchame Me tomo para nada ¿Sabes? Voy a jugar otro juego ahora Pero no me acuerdo Cómo se llamaba el juego Le vi a decir a Lana Que ponga Espérate un segundo Y hablamos Ah no Claro Es que si pone mi directo Me va a escuchar a mí Y yo a ella también Va a ser un puto lío ¿Cómo se llamaba El juego ese? No Espera Le voy a decir ¿Cuándo me avises? Cuando me avises Nos metemos En llamada Vale Y me voy ¿Vale? Vamos a ver Un vídeo mientras ¿Vale? Es que acabo de llegar Estaba estudiando No pasa nada En plan Acabado Lo típico En plan Ha llegado Te cuento el final ¿Vale? No pasa nada Ha llegado Tinky Winky De verdad Con una escopeta Me ha salvado el culo No hemos ido para afuera Hemos llegado a una zona de picnic Y me ha dicho Te invito a lo que tú digas Y le he pedido un croissant Conocilla Y acaba el juego así De verdad Súper chulo En fin El final me ha gustado La verdad Outlast Uno Secretos Secret ending 30 detalles Hostia El 30 detalles Mola Es como un juego Hostia Esto mola Cállate Cállate la boca Un momento Que esto es muy alto Cállate la boca Final feliz La verdad Sí Final muy feliz De Lola Un segundo Allí está Vale Vamos a ver Los 30 Lo bajo Lo bajo Lo bajo para no se escuche Así Así se escucha bien Hoy volvemos a Temple Gate Y al hospital psiquiátrico de Mount Massie Pero antes de bajaros del coche No olvidéis cargar la videocamera Que os hemos dejado en el asiento delantero Para activarla Solo tenéis que darle a like Suscribiros Y activar la campanita De notificaciones Ya que Se ha quedado bugueado Ojo El mano Yo Yo esto lo llevo a saberlo aún Aunque el primer enemigo Caerá bastante rápido ¿Dónde me meto para llamada? Eh Métete No sé si me estás escuchando Eh Te metes en Discord, ¿no? La hacemos por Discord, ¿no? Sí, te lo digo Por Discord, ¿no? ¿Cómo se llamaba el juego? Que íbamos a jugar Se me ha olvidado Lo tengo instalado Pero no me acuerdo Como se llamaba Porque tengo muchos Era algo de No, se me ha olvidado ¿En tu grupo? O en la Venga, en la comunidad Y la aprovechamos así En la comunidad Que aún no está pública Pero bueno Eh Escape Room Ah, vale Se llama Escape Room En otro momento Vamos a ver el vídeo este ¿Vale? Vamos a jugar un juego Se llama Escape Room The Sick Collie Es verdad Se llamaba Vale Encima este vídeo Hay 30 detalles Del 1 y del 2 Yo del 1 y del 2 No quiero ¿Sabes? Eh Voy a poner el juego Bueno, espérate Voy a meterme primero la llamada Para hablar con esta ¿Dónde está? Tengo el Discord en blanco Por eso se me ve la cara así Porque soy un terrorista ¿Vale? ¿Quién ha hablado por aquí? Ah, no Que está aquí Está aquí la Ana Ah, vale Ponte a ver Me meto aquí Vale, perdón Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Estamos en qué grupo estamos? Ah, vale, vale, vale Vale, en este Te iba a decir que nos metiéramos en el otro Pero bueno, de igual En plan Ya estamos aquí Da lo mismo Da lo mismo Da lo mismo La verdad Se me había olvidado Cómo se llamaba el juego Y todo ya ¿Sabes? Y yo, está súper chulo Los overlay que has puesto aquí Oh, estoy viendo tu marco Oh, está chulo el marco también Ah que sí Son súper monos Es que esta camba ha rotísimo, tío Escúchame Es que de verdad Es que se ve mucho mejor Te lo prometo En plan Que ponga en la cam Se ve muchísimo mejor Ahí está Yo soy Me alegro De que se ve mejor A ver Multiplayer Me refiero a como que Se ve más currado ¿Sabes? Como que Sí De ambiente de De eso Y cercanía, tío Porque quien te vea Ahora te ve la cara, tío Y no sé Es como más cercano ¿Dónde estás? El juego Famofobia No sé qué A ver, espérate Multiplayer Ahí está Create room Vale Me estoy conectando al juego ¿Vale? Voy a ponerlo mientras Vale, espérate Voy a Poner esto Eh Vale, ya está Lo estaba configurando Ok Me parece Dime Que no se ha guardado Desde el último ¿Cómo que no? Es que es muy beta El multijugador Por lo visto Entonces me parece Que no se ha guardado ¿Qué era? ¿The Seed Con League El juego? Sí, te he inventado Vale Puta música, perdé Está muy fuerte La música No Yo lo tengo, ajá Ah, vale Vale Que me quería cambiar Personaje Hostia, espérate Ahora que lo pienso Tendríamos que cambiarle El idioma, ¿no? El idioma, el idioma El idioma, es verdad ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, perdón Hay que salirse, ¿no? No se puede cambiar En el mismo momento, ¿no? No, voy a tener que salir Espérate Vale Settings Mejor Vale, sí Volver, ¿no? No, yo tengo en español Ya, eh ¿Cómo? El día que tenga One Wi-Fi Jugaré contigo Si es que yo he pensado Muchas veces Decírtelo Pero como Te va así, tío El Wi-Fi Me daba cosa Por eso ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? ¿Vas bien? Eh, sí Pero ¿Dónde la has cambiado Tu español? Ah, va O salen banderas Espérate Espérate Voy a ver tu directo Un segundo ¿Por qué no sale tu directo? ¿No la tienes puesto? Sí, espérate Mira Eh Era para que no se viera La sala y eso Mira La bandera, la bandera ¿Vas la bandera? Ah Uy, qué chocho Ay, ay Eh, voy Espérate Voy a cambiar Esto para que se vea bien Porque no está cuadrado ¿Puedes enseñar el cuadro Por favor De la vieja? El cuadro Ah Espérate Hostia Espérate Hostia Es un cuadro antiguo, eh Ese cuadro Que está cocinando Hostia Y atrás tiene una vieja Muy mal Vale A unas chavales Y atrás tiene O sea Si Si Es que si no Igual se ve a Miguel Pero La próxima vez Cojo la cámara Y la pongo Es que da mucho mal rollo Porque además Al fondo hay gente Pero estaba muchacha Con cara de trauma Y la señora de atrás En plan Si, si Da mal rollo Por eso Porque está en plan Vale La has puesto ya en español No, el juego No, pero Voy a ponerlo en español Aventura Vale Invite Está Está ready Está en la sala Fony Listo No estoy listo Pa' mi Pa' mi Me sale Que está En la sala Así es Is the witch Futura 3D Espérate Finalmente ¿Dónde está? No había un policía aquí O el policía Era el DLC Hay un policía Había uno Que me hacía gracia Tío Porque parecía El hopper Este Venga Este soy Dale a listo Lo tienes puesto En Estados Unidos ¿Sabes? Hostia no No, EU EU es de Europa Ah, es que me sale US Vale, vale Listo Ahí está, comenzá Pues sí Empezamos desde el principio Tío, no puede ser Qué feo Vale, no pasa nada No lo sabemos Más o menos Más o menos Me acuerdo ¿Cómo? Esto sí No, no se Se abría Vale Empezamos desde el principio Era Abriendo Aquí No, ella No era esto Aquí no se abre esto Había una llave Por aquí, ¿no? Aquí hay una llave En algún cajón, ¿no? Vale Vamos a empujar ¿Cómo se cogían las cosas? ¿Te acuerdas? Con el click Y con el click De hecho Creo que la dejamos Tío Vamos por culo Las carreras No No Quiero poner Los dineros Es que había algo aquí En esta ventana había una ¿Cómo se llama? ¿Una llave? Sí Aquí Me dan cara de que es que ladre Ostras Se me ha olvidado quitarlo Lo voy a quitar ahora ¿Por qué no puedo poner la llave? Ahora Ahí está Vale Esto era para Esto Para eso, sí Ahí la he tirado Que soy No lo canjé Porque no lo voy a hacer Porque hay varias cosas Que se me ha olvidado quitarlo Y Mira, aquí hay otra llave ¿Cómo era esto? Los dineros eran Sumándolos todos, ¿no? Sí, pero eso solo Lo del dinero era solo un logro Cuidado ¿Es un logro? Sí, es literalmente un logro No sirve para nada Vale Ah, el puzzle ¿Te acuerdas del puzzle? Pero tenemos que primero quitar el Abrir el frigorífico este Para caridad La puerta se abre Con algo de aquí, ¿no? Hostia, ¿cómo era para abrir la puerta? Que me lo dijo la Nos lo dijo la Nerea Pero se nos ha olvidado ya Sí, hombre Yo tampoco me acuerdo No te mentí Mierda Se me ha apagado el móvil Y no veo el chat F Ahora no veo el chat Posible No, no voy a ladrar ¿Cómo te devuelvo los puntos? Que yo no voy a ladrar Yo he dicho que no ladro Hostia, qué vergüenza Te has canjeado Los he ladrado ahora, tío No voy a ladrarlo Se ha subido Con cargador, vea Con cargador Se ha subido la cámara Espera Ya Que yo no lo ladro ¿Cómo se devuelven los puntos? Recuerda que se podían devolver los puntos Es que si no, no escucho, tío En plan Si no, no leo el chat ¿Cómo devuelvo los puntos? Tengo no un tan chateno ¿Cómo se devuelven los puntos? Ay, joder No puedo devolverte los puntos Guau, guau, guau Ea, toma Ay, que se me van a echar Con la tela de araña He vuelto Vale La puerta Voy a intentar yo estar con la puerta ¿Vale? Y tú mientras Pues no sé En plan Que tú abriste esto ¿Te acuerdas que tú abriste un cajón de aquí? Ah, mira He abierto un cajón Sí, 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 se abre Pero esa es la de la grabadora Que ese solo sirve En... Luego Esto, el círculo Tenía que estar aquí Y había que hacer Como... Las flechas para los lados ¿Cómo era esto, tío? O sea, el ratón me hace cosas raras Es que esto era siguiendo Algo de los patrones de la puerta Algo de esto era siguiendo Era lo de la puerta Para arriba Para abajo Arriba No 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 me acuerdo, tío Ah, te acuerdas de cómo era eso, eh En verdad, sí Pero... Sí, más o menos me acuerdo ¿Qué coño ha sonado? Yo abriendo un cajón Ah, le he que ha sonado como We have such a high demand for our goods But we can deliver fast enough We have to optimize before we lose customers All right I'll feel like Monday night Monday night Okay Maybe I'm being paralyzed But I get the feeling Someone who's watching me Monday night This man He keeps popping up wherever I go I think I saw you No sé si hay quien está aquí viendo mi chat Pero yo el chat no lo leo Porque se me ha apagado el móvil Y lo veo por ahí Así que He encontrado una llave ¿Dónde puedo poner una llave? ¿Qué? ¿Había un sitio para poner una llave, no? Es que he encontrado otra llave Pero no sé dónde va esta ¿Aquí? No, 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 aquí no ¿Y yo dónde va esta puta llave, tío? Voy a poner el móvil este ya ¿Y el móvil este? ¿Muy bien, tío? ¿Esto va a llorar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Este va a hacer un poco más? ¿Qué tal? La moa esta no se vaya a callar nunca o que? Pesad tío Me estoy poniendo nervioso ya con la moa esta tío Ya por fin Es que tengo que ir para poner una llave pero no se donde se pone Es lo que te dije, esta moa no se va a callar nunca Además que no he leido nada eh De verdad no me da igual Ella estaba contándote su vida Estaba diciendo que estaba muy frustrada porque No se que cosa Ana he encontrado una llave Ayudame Que lo del frigorífico, hasta que no este frigorífico No podemos hacer esto, mira la llave te la dejo por aqui Es que mas o menos me acuerdo de la de esa pero Que si que si que ya lo se pero que esta llave Es Para algo, de aqui Si no no estaria aqui Esto era Asi Aqui dentro no habia nada Aqui se queda el circulo Che que he hecho? Esto se queda aqui Andro Que ha hecho? Que pasa? Que ha pasado? Acabo de buggear la llave y eso ha aparecido No, esta aqui Donde? Aqui mira No? Ostia la he No, no, la llave que me has dado La otra que estaba ahi Esta llave No me digas que se ha caido detras de aqui Ha desaparecido de la tierra Ah no, se ha lanzado contra la pared Vale esta que yo creyendo que habia desaparecido Como te has metido ahi detras? Es que estaba mirando a ver si habia algo debajo del frigorífico pero no Esto era... Aqui habia un hueco Esto era... Esto era... Esto era... Esto era... Esto era... Ojo Cuanto hay hay? 1,2,3,4 O entonces... Asi Ojo Ojo Jopeline No ha colado Casi cuela No, al revés Mierda Ya me joderia tío que no se ha guardado nada del juego este tío Ya me joderia Tenemos una llave que no se para que sirve El de este de la puerta Era de una manera muy rara Ah te lo digo Te lo digo vale espérate Te lo voy a decir a ver si era asi Uy 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 como se te ha oido Es... El primero de todos Abajo creo Si Del todo El primer boton Vale El segundo Abajo pero no del todo Uno mas para abajo otro mas Vale El tercero Un... Hostia tío No me lo estoy inventando Ana No tengo ni idea No 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 tengo ni idea No tengo ni idea No capto el mensaje de esto Pista H Pista H Que irónico Todos los artículos del guardarropa Del guardarropa Son de diferentes... Medidas de longitud ¿Que guardarropa? ¿Que guardarropa? Esto Para calidad No En plan Lo del... Lo que esta colgado Lo que esta colgado Esto Ah vale Que no lo veia Estaba como... Ah claro Esta marcado Esta marcado el que Ah Para los botones Para los botones Para los botones Exacto Vale pues entonces el primero es En el penultimo se queda ¿no? Osea abajo pero no del todo Vale El segundo... El segundo es abajo del todo Vale El... El tercero es arriba del todo Vale pero... Y el cuarto es... Uno para abajo nada mas ¡Oh! Si o no ¡Ehhh! Lo hemos conseguido Que se ha abierto Ah vale eso Ah vale eso Vale me he rayado digo Y hemos... Abrimos la... ¿Caja? ¿Se abrió? ¿Y porque me la como? ¿Porque me como la llave? Esto era largo ¿eh? Este juego era largo ¿eh? Así que prepárate ¿eh? ¡PREPÁRATE! 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 ¡La re puta que te pase! ¿Y esto para que sirve? ¿Que hay aqui dentro? Pues no se Estoy intentando abrirlo Pero no me deja ¡Ah! Con la llave que he encontrado ¿Dónde esta la llave he encontrado? Aquí mira todo Ponlo aquí Ponlo aquí Con la llave ¿Es frustrado? Necesita una pista... Vale Párate lo abro A ver Más dinero ¡Hostia! 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 El dinero es necesario Ana Me han pegado un tiro tío Todo esto es para nada No, no, que el dinero es necesario Que tenemos que contarlo Hasta que nos contemos no... No Pero es que eso no sirve para nada Que lo que nos da es un logro Que no, que sirve para que se nos abra la puerta o algo ¿no? ¿Tú cómo estás tan segura? Vamos a poner los dineros aquí Vamos a ver Vamos a poner los dineros aquí Aquí van ahí Los de... Vale, sí Vamos a ponerlos todos Espérate, ostia Los de 10.000 Esa con billetes sin carrer No, ponlo, ponlo Bueno, igual Ponlo aquí Este es de 10.000 No, este es de 1.000, perdón Entonces los de 1.000 aquí No Ahora señora Bueno A ver Esto... Vamos a dejarlo aquí 10.000 y 1.000 10.000 y 1.000 10.000 y 1.000 ¿Dónde estaban los otros? Este es de... 10 Esta es de... Me cago en tu puta madre Esta es de... No sé, abre 1.000 1.000, 1.000, 1.000 ¿Este de qué? No lo veo tío ¿Qué pone? A ver, es que yo estoy dejando aquí separados los de 10.000 Pero no soy de arriba, no sé si la... Ah, perdón Vale, este es de... ¿Cómo se acerca? Somos unos noobs tío Vale, ya Con el SIF se acerca 1.000, 1.000, vale Aquí los de 1.000, vale Dónde están las llaves Y aquí... ¿En dónde? Dónde están las llaves los de 1.000 Y donde está la radio los de 10.000, vale 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 Este es de 10.000, pues aquí Quedan más aquí, eh Me cago en tu... Vale Este de cae, de 1.000 Aquí Estos son tontos y no saben que pueden coger más de un billete, que tienen dos manos los perros, pero... Vale No son avariciosos Entonces, están todos los... Este de 1.000 ¿Ya están todos los billetes aquí? Deberían, creo que sí Hola, Javier, ¿qué pasa? No queda... No queda más, ¿no? Esto está... La caja está vacía, ¿no? Yo creo que está todo bien ya, eh La caja está vacía Y no parece que haya nada más en ninguna parte Vale, pues cuéntalo, ¿cuánto hay? Vale, un segundo, es que he cogido la caja y se han pegado los billetes, vale Ahí, pon la calcul... Ponlo tú, ponlo tú, ponlo tú, pon la calculadora, yo te digo, ¿vale? Vale Hostia, de 10.000 hay otro aquí Pon... 1.000 Más 1.000 Más 1.000 Más 1.000 Tiene que haber en total... 1, 2, 3, 4... 4.000 euros, en verdad Vale Y ahora... Más 10.000 Más 10.000 y más 10.000, ¿vale? Tiene que salir 34.000 Hostia, 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 me he equivocado, espérate, ¿cómo se borra esto? A ver... A ver... Hostia... Me he equivocado... Es que... Es muy complicado, espérate... Quiero cerrar el cajón... Vale, ahora ya... A ver... 1.000... Más... Te voy a matar... Más... Hostia, hostia, no se han puesto mucho... Eh... Dice mi primo que está estudiando sintaxis para mañana... Hostia, qué mal se me daba a mí sintaxis... ¿A ti cómo se te daba? Sí... Pues con un culo... Y yo pero... Lo odiaba, eh... Más... Más... Mil... Muy bien... Más 10.000... Más... 10.000... Más 10.000... Más 10.000... Muy bien... Eso es... Ojo, mira... Un cuchillo... Ahora con esto... Se podrá... Claro, con eso puedes cortar la cinta americana... Vale... Esta es la figura... Lo haces... Lo haces tú que se te da bien, por fin... El dibujo... Por fin... A ver... ¿El círculo dónde va? ¿Abajo? ¿O en medio? El círculo va... En medio... Mira, va... Las flechas mirando para adentro... Las dos flechas de arriba mirando para adentro, ¿vale? Entre medio de esas dos flechas no tiene que haber nada... Que yo creo que es lo más difícil... Y una vez tengas eso completado... Bueno... Y el círculo en medio... Una vez tengas eso ya, pues... Lo... Lo demás es fácil... Una vez lo tengas... No... No... Esto no tiene que haber aquí... Dice mi primo... Cuando llevas doscientas frases estas... Cuesta un poco menos... Bueno... Yo jamás te lo prometo... Ana, yo no he probado un examen de sintaxis en mi vida... Te lo prometo que no he probado ninguno... Ah, yo sí... Se me daba muy mal, eh... Pero ¿sabes por qué se me daba mal? Porque... Lo cuestionaba, tío... En plan... Yo decía... ¿Y esto para qué me sirve? Entonces me sentía inútil... Y me daba más coraje aún... ¿Dónde está el símbolo de igual? Ah, vale... Es que he encontrado mil billetes... Mil más... Pero no ha hecho nada... Bueno, pues nada... Debajo del círculo va la X, ¿sabes? Sí, lo sé... A unas malas puedes dar a los de abajo hechos si quieres... ¿Sabes? Eh, espérate... Estoy aquí concentrado... Eh... Esta esquina la tienen muy bien hecha, la verdad... O sea, la... La dos de abajo, ¿vale? Lo que... Si cuentas de... Imagínate que son números, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... El... El 7 y el 8 lo tenías bien puesto... El 9 es el que está ahora mismo en el 3, ¿sabes? Es que no sé si me estoy explicando, pero... Tengo que... Casi no sé si me faltas de mí interferido... Y... He puesto... Un poco la mano que se produce... Que haría... Que todo va a segurar mi... Que no lo estoy viendo... Pero... Voy a matar Seriamente Intenta, la que te dan en el 2 Intenta ponerla en el 1 No me estoy enterando de lo que me estás diciendo Mira, espérate, espérate Piensa, piensa, piensa Este, el 1, o sea, un cuadrado es el 1 El siguiente es el 2 Y el tercero es el 3, ¿vale? Como si fuera una calculadora 1, 2, 3 Ajá 4, 5, 6 y abajo 7, 8, 9 Vale, muy bien Pues te explico El 7 y el 8 Que son los dos de abajo Los tienes bien puestos Sí, sí, eso sí lo sé Pero sí, lo único que es que tengo que bajar este Este, eh, pues eso es lo que te iba a decir Mira, pero si sabes Sé lo que tengo que hacer, lo que pasa es que estoy peleándome para hacerlo A ver, no No tienes ojos, tío, de verdad ¿Cómo ves? Hostia, qué mal rollo da ¿Qué, qué, qué, qué? No tienes ojos Tienes un, es como un maniquí, ¿sabes? Del Zara ¿Por qué? Un maniquí del Zara eres Un maniquí del Zara Del Zara Ojo No, no, no mueva, no mueva Eso, lo de abajo no lo toques Ya lo tienes hecho Ahora es más fácil No te creas tú Sí, sí, sí No Vale, lo de abajo Ya eso es fácil Ya esto en un minuto te sale, eh No pasa nada No te pongo nerviosa Vas bien Respira Se ha puesto nerviosa Se le ha ido Se le ha ido la olla Y yo, con lo rápido Que te salió el otro día ¿Te acuerdas? Sí, la otra vez Es que estoy más tensa Que me está viendo Que ahora me ven la gente El otro día Fue hace un mes, ¿sabes? A ver, sí No, mira Te digo Que perra No Este Aquí 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 Y bueno Que en verdad Es complicado Parece fácil Habrá gente en su casa Que diga Eso lo hago yo Ven Ven y lo haces Déjame un momento Por fin En plan Con eso ya terminó Espérate A ver si Espérate Yo sé Yo sé que así no es Pero espérate un segundo No, sí No, no pasa nada En plan Prueba hacerlo Mientras no se muevan Los brazos Me sirve Ojo No Es que en estos puzzles Hay veces Mucho Que una persona Se enfoca mucho En hacerlo Y se Se encajona En una parte Y de repente Llega otra Y lo hace bien ¿Sabes? Que es que Que me pasaba Que yo jugaba Con una amiga Que de vez en cuando Tenía puzzles Y en uno Se cabreó mucho Porque hice yo todo Ahí está Grande Ahí está Me acuerdo que tuve una amiga Que jugamos Jugamos Ay, cómo se ha movado Cogelo el cuchillo Cogelo, cógelo Por si acaso ¿Qué? No sé ¿Dónde está el cuchillo? Por rolear Aquí está abajo Oye, aquí no había una zapatilla Aquí la he puesto Perdón Me la llevo Por si acaso Bueno, lo del puzzle Que he jugado Un juego de puzzle Ya no soy un huevo No veo, ¿verdad? No, a ver Putura Me fui durante un buen rato Y aún sigue ahí No, en serio Aquí Hostia, cómo era esto No Esto era un puto lío Esto era un lío Increíble Vale En uno eran Las cosas circulares Vamos poniendo las cosas Así Vamos ordenándolas Aquí El teléfono ese estaba ahí Entonces yo creo que Decidió ponerlo ahí Vale Vale, los anillos Estos juntos La X No me acuerdo para qué era, tío Uf Vaya puto lío esto Y esto tiene una manera ¿Te acuerdas lo de la voz? Voy a por lo de la voz Que nos hacía falta Sí Voy, voy, voy Voy a traerlo No A ver, hemos tardado menos En verdad No, no, no Callate, callate ¿Cómo lo callo? Vale, ya Me acuerdo que la anterior Estuvimos media hora Yo creo O más Para Bajar aquí abajo No, vamos a matar Quería elegir otra habitación Pero no me dejaba Las tarjetas van ¿Dónde los celulares? Que también son rayas Ah Pues vale Pero es que ahora Hay que encender eso Y no sabemos Cómo se encienden ¿Estás seguro? Es que me ha dicho Alguien en el chat Que las tarjetas Van donde Hoy Le he dado sin cara A una cosa No sabía que le iba a dar Uno, dos Uno, dos Uno, dos, tres, cuatro No, las tarjetas No iban ahí, ¿no? Las últimas No iban ahí, ¿no? No van Irán aquí En los verdes, ¿no? Digo yo Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho A ver Son Tres de azul Dos de verde Y tres de rojo ¿Cómo era esto? Creo que decía Claramente No Ni he jugado eso Me ha metido un triple Que no te imaginas Qué hijo de puta Creo que iba por la música Es verdad Es verdad Vale, dímelo por favor De azul, ¿cuánto era? Tres Vale, dímelo Espero que esta vez Puedo hacer que trabaje De acuerdo De verde, dos Vale Y de rojo, tres Oh Por lo, por lo que escuche Ah, ¿lo está escuchando? ¡Grande! Nah, literalmente Somos detectives Bueno, me voy con mis amigos Los sintagmas Hostia, vaya mierda Los sintagmas Ánimo Que este sea leve Vale Esto no es de olla ¿Te acuerdas lo de la altura? Puf Me acuerdo Me acuerdo Vale Había una manera Que era colocando esto Tienes que colocarlo en el hueco Here Vale Y ahora ponemos los símbolos Que eran Ah, no, no, no Porque era con la altura Hostia, y como Sí, había que ir a por Aquí Había una contraseña Que era Era, te la digo, eh Once Veinticinco ¿No? Once Veinticinco Ponla Por favor A ver Creo que es Once Veinticinco Obviamente lo sabemos Porque esto hemos jugado ya La última vez jugamos Es que nosotros no nos quedamos En otra zona No, 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 no lo pasamos ¿Es once Veinticinco? Espérate Eh Joder Que a la mano No tiene A la mano No, es la contraseña Hay que cerrar la puerta No, no, no Me asusta Vale Aquí estaba bien almadera Es verdad, mira ¿Sabes? No, no Prueba con treinta y siete Treinta Voy a probar con treinta y siete Treinta y ocho Que me suena eso No se puede correr en este juego, tío Esto es lo que me da más coraje A ver Once Treinta y cinco Once Treinta y cinco ¿Por qué? Ah, es que hay una celda ahí Que pone once Treinta y cinco, tío Ya está Me he acordado Soy 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 Una maestra La otra zapatilla Adidas Vale, muy bien Aquí pone Mina Once Veinti Veinticinco Aquí no había un Ya tengo Sí, eso Lo del once Veinticinco Lo cogió aquí Lo cogió yo El Hostia, pues no me deja ponerlo Eso A ver Hay que buscar a Nina Que tenemos su DNI Inagulado Que aquí tiene que andar el DNI de la muchacha A ver Aquí no pone el nombre de la gente Aquí pone Nina Sí Uno con sesenta y siete Ya está Si es verdad que no se puede correr Es que horror Uno con sesenta y siete Sí Eh Hola Vale, pon la altura Así que Yo pongo los símbolos Que tú me digas Vale Hostia Eso es nuevo Qué guapo Qué guapo Se puso el botón de en medio Vale, ahora cómo se quita Ah, no, vale Yendo al sitio Si vas al sitio Se quita Vale Ah, tienes que pulsar A ver Uno ¿Cuánto era? Uno con sesenta y siete centímetros Mide la mina, ¿no? Sesenta y siete Sí Ah Ah Ahí está Vale ¿Qué símbolos sale? Este me acuerdo Que era literalmente Un porro Que lo aceptaste tú Y después otra Un porro Pero mirando ¿Para qué lado? Joder Ah, vale Ponlo tú Ponlo tú Porque yo no Yo qué sé Yo no me acuerdo Si era tu Lo averiguaste tú Ah, era un porro Mira Quítate un segundo De la sombra Que si no lo veo Un porro mirando Para arriba Un porro mirando Para Para el lado No, porque con lo de un porro Me refiero a que se lo fumaron Que no Convivía Mirando para arriba Mirando No puede ser Es una gótica Con Oye, muy bien No, no voy Será por el mechón de pelo Porque No es esto No es Lo adivinamos de potra Tío Sí, es que me acuerdo Que lo adivinamos de potra Porque no Lo adivinamos de potra Lo adivinamos de potra Hay que buscar 11-25 A ver Este Este pone No, este no es ¿Qué lo ponemos? ¿En la cámara de fotos se ponía? Sí Ponlo Este no es Este Tampoco Es verdad Y ahora con lo de la página web Se metían en el ordenador Me decían las medidas Y abríamos otra puerta Es verdad Este tampoco Sí No, somos unos genios Este tampoco 25-11 Puede ser No Coño No Vale, sí Lo encontró Ok El ordenador No se enciende ¿Por qué no se enciende? Este no es Porque no hay luz Es verdad Entonces la luz ¿Cómo la ponemos? Pues No me acuerdo De qué dependía Creo que Teníamos que Lo averiguamos Y no sé ni cómo Si la mitad de las cosas La averiguamos Es Nico Es que es verdad Bueno, ¿y por qué el fechre bien? Pues no sé Porque Pues porque últimamente Estaba viendo a Ale Y él sí juega con su cara Y no sé Lo pensé Y le pregunté Y pues me Dijo los beneficios De jugar con cámara Así que Beneficios Stunks No, pero Es verdad Yo creo que Te va a ir así O sea No sé de media Cuántos Biguartianas Pero yo creo que así Vas a tener más La verdad A ver Cuánto más Trim es mejor Lo que pasa es que Últimamente Mi horario es un poquito irregular Porque estoy Ahora mismo Estoy sin hacer nada Y la semana que viene Empiezo práctica Entonces Y además El horario es Me ocupa bastante tiempo Es jornada completa Prácticamente Entonces A ver Cuando hago trim O sea, tú has estado estudiando Pasar veterinario Dijiste Bueno, no lo has dicho Auxiliar de veterinario Ok Sí, no te preocupes Y dónde Dónde puedes hacer las prácticas Eh, pues literalmente Al lado de mi caso Porque Ya, pero Me refiero que Que a un Sí, una Una clínica Veterinaria Eso, eso Coño, porque No hay Pero 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 ¿En qué orden Tienes que clicar? La mujer Me dice uno La mujer De detrás tuya Que nada Nada es tu madre Que se ha venido aquí A ver ¿Te imaginas? Pero en serio Esto como lo averiguamos No me acuerdo Lo averiguaste tú Es broma Creo que también Te lo dijo Nerea Es broma López De verdad Nerea no solucionó Me dio Me dio Es muy No sé Por qué le gustan mucho Los juegos así De misterio Fan de Harry Potter Con eso te lo digo Todo En esta celda No hay nada más Me escondo Ajá Encuéntrame Vale tú Pero no soy yo Que estabas tú En Benalmadena Literalmente En Benalmadena Fue Gironas A ver Tú has puesto aquí Esto es perfecto Muy bien Tenemos aquí a la mujer Aquí no se ve Ninguna pista De nada No Sí espérate O sea Esta mujer Está aquí Tiene algún código Seguro Esta mujer Esta de aquí 19 a 2021 19 a 2021 Aquí no pone nada 35 amperios No sé qué No es la misma No es la misma O sí Sí No 19 a 2021 19 a 2021 Aquí no pone nada Es que yo no sé Cómo lo averiguamos Hostia Estoy topillado En el DNI no pondrá nada ¿No? Además tiene un DNI Ella ¿No? Por aquí Sí, sí El DNI está aquí Estaba por aquí tirado Creo que lo he tirado Al suelo sin querer Búscalo un segundo Porque este DNI Es de Rebeca No sé quién Aquí El color de No sé si es de los ojos O del pelo Es que no lo pone Es marrón Es panis Es española Vale Esta Vale Esta es alemana No, no No es española Habla español Esta es alemana ¿Aquí hay algún alemán? Aquí no pone nada Lo que está reventado Es DNI Pero Marrón 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 Hobbies Solo le diré Venid a ver el stream Porque me dio hacia arriba Pero está bien Está bien Que es The Witch Lo único malo que veo Es que no estará Futura chiquita Oh, es verdad Ya no volverá Nunca más Futura chiquita 22 a 2017 Vale Creo que El otro DNI Creo que es de esta chavala Ana Creo que es de esta chavala Que se Que pone 22 a 2017 Porque dice que Sí Porque es la que más concuerda Con la edad de nacimiento Y pone que también tiene Los ojos marrones Que parece una asiática Pero Estoy pensando ¿Y qué? Ahora que no sé qué hago Me lo meto por el culo Porque no sé qué hacer con esto Sí Más o menos Lo que yo estoy pensando Es cómo averiguar Lo de las luces Tío En qué puta mierda De Gordon Lo hacemos ¿Sabes? Es que cómo lo adivinamos La otra vez Que no lo averiguamos Que lo averiguó Energía Que no nos quita el mérito ¿Quién puso ¿Quién puso los fusibles? Nosotros ¿No? Pues ya está La computadora Necesita energía Quizás solo se rompiera Los fusibles No me joda ¿De verdad Tengo que encender Los fusibles? No En serio Pero vamos Ya lo sé Porque tengo que saber En qué orden A ver Esa luz va por arriba Por arriba No, mira Yo voy a seguir El cable de arriba ¿Vale? El cable este blanco De aquí Nos lleva A This Room En esta habitación De los cojones El cable No sale por ningún lado ¿No? Hostia, tío Difícil esto El cable ¿Por dónde coño sale? El cable llega por aquí Sale por aquí Me miro un puto tutorial Y me da igual O me miro Bueno, me miro En nuestro directo Que hicimos el otro día Y lo pongo Y ya está Pero eso yo creo Que se habrá borrado Ah, espérate ¿Tú no sabes que Si destacas un directo Nunca se borra? ¿Lo destacaste? Sí Qué bonito Destaco a todos Pero eso no hay límite ¿Tú no haces eso? ¿Por qué no lo destacas Tu directo? ¿Te da pereza O no? No sé Perdón ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? Perdón Es que si lo destacas Y me dice que te tiras Una temporada Sin hacer directo Y se mete alguien En tu canal Por lo menos Ve que no está El canal abandonado ¿Sabes? Ah, vale Como que haces cosas Y tal Hostia, tío Yo los destaco E incluso los subo A YouTube En plan Así que Me voy a meter en YouTube Un segundo A ver Yo es que no voy a subir Un video de dos horas A YouTube ¿Sabes? A ver, generalmente No me ve nadie Pero eso es para cuando yo Me ponga nostálgico Con 90 años A ver los videos Espero no llegar a los 90 años También te digo Ponerme ¿Sabes? ¿Sabes por qué no quieres Llegar a los 90 años? Porque tengo que estar En la mierda Y yo Con 90 años Yo estoy en la mierda Bueno, yo y todo el mundo ¿No? También te digo Pero ¿Por qué no sale? No lo entiendo, tío Es que de verdad Que no se me ocurre Que no lo sé Lo siento No soy tan lista Lo voy a buscar Búscalo Y el de ordenador También lo tenemos que buscar Porque literalmente Es un porro También ¿Cuándo jugamos A este juego? Por último, a ver Aquí, jugando Un juego de puzla Y tensión Acabo de terminar Buenas noches Grande, Miri Bueno, esperado A ver Los fusiles ¿Dónde están? Estamos aquí jugando Un juego Que no tengo ni puta idea De cómo se consigue esto Vale Aquí ya tenemos Los fusiles encendidos Pero ¿Cómo los encendimos? Ahora voy a coger una cosa Con lo que es esto Me voy a duchar A ver Si están aquí Pero te tengo de fondo Vale Muchas gracias, Miri Me mío Ojo Te comento Te comento Ponte los fusiles Ponte los fusiles Hacemos lo mismo de antes Mira El 1, 2, 3, 4, 5, 6 Los dos de arriba Son 1, 2 Los de en medio Son 3, 4 Si Vale Pues te comento Vale, esperte ¿Qué tal, Ale? Tienes que pulsar Me está hablando A mí otro Ale No, sí El otro Ale Que hay Vale Tienes que pulsar El 3 Vale ¿Este? El de Si, el 3 No te estoy viendo En verdad Pero confío en ti 3 Es que si no No puedo ver dos cosas A la vez Bueno El 3 El 2 Perdón, espérate El 3 El 2 El 1 Vale Después del 1 Tienes que pulsar El 4 Vale Después El El 5 El 5 Y luego el 6 ¡Ey! Conseguido Sin trampas, eh Sin ninguna trampa Aquí no queramos trampas Nosotros ya lo habíamos hecho Pues bien, aquí estamos Pues intentando volver al punto Donde nos quedamos Tío, me acuerdo Donde nos quedamos Que no teníamos Ni puto de café Pon la La clave Era el número de aquí, ¿no? Te lo digo La clave Era una que busqué Yo en internet Y puse 19 A 2021 Ponlo No era No era Que no es ¿Estás segura? Sí ¿La buscaste por internet? Sí Es que por lo visto Había que sacarlo De los parpadeos Del router Pero era No le Ni lo hicieron ustedes Bueno, ese no Pero Era Era WQ No sé qué Eran letras Búscalo Es que yo no sé Si lo tengo A mí Si me habrá borrado Ya Bueno, búscalo Del mismo sitio Donde nos lo buscaste ¿Qué tendrá que haber La Q y todo eso, tío? ¿Qué tendrá que haber? WQ No sé qué Pero me estás cortando, tío La contraseña El router El router No tiene nada que haber Aquí te has fumado Un porro tú, eh Es imposible adivinar Las luces del router Eh, Alex, ponlo Voy Tell me D-Y-G-H D-Y-G-H Por la cara En mayúscula, menú Bueno, da igual, vale Ya está Da igual 19 a 20, 21 Te comento, ¿vale? Las estaturas Para que vayas A la puerta de Los engranajes Y las pongas, ¿vale? Hostia Vale Hermano, cuesta 16.000 Esta chavala En plan, ¿me la compro O no me la compro? ¿Te imagino? Que son escorts En teoría Creo que Si no recuerdo mal Venga, dime 87 Eh, vale Espere Eso tienes que contar Vas a tener que contar Los numeritos De los cojones Eh, 80 Hasta aquí 85 6 y 7 Vale 67 El del medio Vale Se Aquí está El 5 6 y 7 Sí Y 89 Y 89 Pues aquí Antes del 90 ¡Ojo! ¡Ojo! Vale Ya podemos Empezar el stream Ahora sí Bueno, señores Pues estamos jugando Un nuevo de Aquí nos quedamos Un tío Es que me acuerdo Que no tenía ni idea De cómo seguir Porque recuerdo Que hice una cosa Que tenía mucho sentido Y es que aquí Este señor Habla de una serie De medicaciones Y debajo De las medicaciones Había unos números Tiene ojo Y Ahora sí Tiene ojo Ya, por fin Ah No, no Puedo No puedo Ver A mí mismo Eh Y básicamente Recuerdo Que lo intentamos Ah, amigo Vale Espérate Eh Hay que buscar La taza de ramen Hay que ir a por la otra También ¿Que sí? Sí ¿Por qué? Porque le da la pista Y me habla del microondas O sea que será el microondas Antes que otra cosa Es verdad El microondas probablemente Se usa para Preparar esos fideos Vale Tenemos un fideo aquí Aquí tengo yo otra Vale Tráelo Esto se puede quitar de aquí Se puede quitar Pero no sirve para nada Muy bien Creo que hay uno en la basura Sí No quiero la pista Bueno, en la pista ponen cosas Pero no quiero la pista Voy a subir para arriba Para ver si hay otro, ¿vale? Vaya Hay un condón abierto Es que también te digo Escúchame Jugar el juego en español Es mucho mejor Que la última vez jugamos en inglés Y no nos enteramos de nada Por lo menos yo Bueno, eso lo voy a dejar ahí Apuntado por si acaso Aquí reviste Hay una Switch Es verdad Había una Nintendo ahí Madre mía Madre mía Es que de verdad ¿Qué pasa? Hay una Switch Régala Voy Y la podían encender Si no recuerdo mal Eh, ¿cómo era? Para calidad Y yo no se puede abrir Esto Bueno, pues arriba no hay nada Tiene que estar todo abajo Ah, no sé Y tiene algo para hacer la Switch Pero Si, para jugar Mario No Debe de haber una contraseña O algo Yo te tengo de fondo Un saludo Un saludo Grande Me acuerdo Me acuerdo de tu madre Manoel Escúchame Suena muy mal eso, tío Me acuerdo de tu madre Pero me refiero Del colegio Y todo eso ¿Ha encontrado los ramen? Trae Es como ¿El que? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Iluminame Que 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 Hay algo con la Switch Y me acabo de dar cuenta ahora La tengo que poner aquí A la parte A ver ¿Qué número hay en el de este? Vamos a poner primero el microondas Porque primero la pista Que nos desbloquea El microondas Y luego ya Se podrá jugar la Nintendo A ver Intenta escribir En el microondas Este número ¿Cuatro? Cuatro Cinco Uno Hostia ¿Tanto tarda esto? Pues entonces pon Uno, cinco, cuatro Primero Bueno Uno, cuatro, cinco Mejor Uno, cuatro, cinco ¿Vale? Vale Para ir en orden Porque si no Uno, cuatro, cinco Si no Uno, cinco, cuatro Vale Pues Ojo No Tiene toda la pinta De que no ¿No? Eh, no sé A lo mejor se derrite Lo que hay ahí dentro O a lo mejor Nos lo dan ¿No? Se abre Y lo podemos coger Ahí nos sirve como pista Bueno, bueno, cuéntame En plan ¿Qué tal? ¿Qué tal te sientes? Eh, bien Estoy intentando hacer esto Pero no lo entiendo Tío, mira ¿Ves lo que hay arriba? Arriba ¿Cómo que arriba? Arriba En plan En la pisa En la caja de la pisa Mira la caja de la pisa Por favor ¿Qué pasa? Ya Te voy a matar Perdón Espérate Ponla bien Ponla como estaba Ahí mejor ¿Ves que arriba Hay como un dibujo raro? Sí Pues creo que esa forma Tienes que hacerla En la switch Sin clicar Simplemente señalando Porque se pone en rojo Ponla, ¿no? Es que me estoy liando Y creo que no la estoy haciendo bien A ver, intenta hacerla yo Espérate Vale, espérate Era Se me ha olvidado Espérate Como era Desde ahí Hacemos así Pasamos por el medio Vale Coño Pero no te pongas nervioso Pa' arriba Pa' medio Y no sé qué Vale Pa' arriba Es que a mí tampoco me sale Pa'l medio Y no sé qué No Que realista se ha puesto Este juego Que me huele a comida Aquí, ¿no? Es broma Es que están haciendo La cena en mi caso Yo creo que te ha fumado Un porro Eh Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Qué grande Qué grande Eh Lo he conseguido Lo he conseguido también No me lo creo Lo de la switch Podemos jugar A un juego A un juego que es De huevo Otro que es de pixel edif Y otro que es de El de la El de la serpiente Increíble ¿Y ahora qué hago? Voy a jugar de los huevos He apagado No Soy gilipollas La he apagado Da igual No es nuestra pista ahora Hay una pista En el dictáfono Sobre cómo abrir En el botequín médico En el dictáfono Ven, ven Escucha esto Ok, ok Bueno, lee lo mejor Hey, ¿estás ahí? Hemos hecho El adressor se fue arrestado Y tú sabes que va a hablar Prega y salga Si tienes algún cargo Llega Póxalo Y presa el botón ASAP Y luego Nos vamos a descargarlo Estoy cerca de la cava Ahora, pero ¡Verdad! Voy a ir alrededor Hermano ¿Qué hablas muy lento? Madre mía, cuánto texto Venga, hasta luego Y ya está Pero esto es un dictáfono Esto no es un dictáfono No, no sé Entonces, ¿dónde tenemos que escuchar eso? No se ve aquí Esto es un dictáfono Pero por Dios No, no sé No, no sé No Ok She jumped me Thank God I wasn't here I'm having one of those boxes Right now Evidently Having the doses Does not work 10 mlg 90 de mdma 10 92 no 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 vale la mitad la mitad de 10 es 5 porque has dicho reducir la mitad 10 90 92 parte de este coño pabila la adivina no yo me acabo de dar cuenta de que esto no está cambiado y que sigue como charlando y que se me va a denunciar nos queda una pastilla de un vale una pastilla de un miligram que esto tiene números Ana que somos tontos Ana que esto tiene números ya lo sé una pastilla de un gramo pero la pastilla de un gramo de que es espérate a partir de los míos que estoy apuntando estoy poniendo los del directo eeeh m 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 A ver Ana Estoy detrás tuya Ana Ten cuidado No has visto ya Sí Mira que va a ser más espectacular la verdad Vale, a ver, vamos a empezar el vídeo otra vez Lo que yo no sé es que son estas cosas Que pone, que la chica tiene que estar dormida Todas horas en la caja Lo primero Primero ha dicho, una pastilla de Un gramo Eso tiene un número, pero no sé cuál es Espera Donde digamos, esto no es Esto Tampoco Esto Prueba con nueve Con un nueve el primero Vale Siguiente Ah, primero no? Vale Valencia No sé qué es cuánto Espera te, no, no, no te hace quito No, no, ya, ya 80 ¿Cómo que 80? ¿8 o 0? Sí Vale El último número Vale, no Puede ser un 3, puede ser un 7 Ah, no Y un 7 Vale Pues el 7 No es En algo no hemos equivocado Pues imposible Literalmente he seguido el orden que me ha dicho la llamada A ver Vamos a escucharlo otra vez Vamos a escucharlo otra vez Como ha dicho de reducir a la mitad No se dan best de 80 No se dan best de 40 A lo mejor No, no es 40 Pero No, no es 40 Pero es que realmente no lo sé Porque recuerdo que ese era Oh Es que yo me quedo igual que tú Diego, ¿y eso? Es que yo me quedo igual que tú, Diego, ¿y eso? Una pastilla es de un gramo La pastilla es de un gramo Pon aquí tres Bueno, pero estos son de dos Hostia, rayante te veo Que va Eso no tiene nada que ver Eso no tiene absolutamente nada que ver Porque no dicen números, tío Tiene pinta de que es esto de aquí ¿Le puedo dar otra vez o vas a escuchar ese? No, sí, dale, dale ¿Por qué no sale subtítulo? Ah, vale, ya Vale, espérate, cae un segundo Hemos dicho una pastilla de un gramo ¿Eso dónde la has encontrado tú? ¿Dónde ponías un gramo de pastilla? Ah, vale, este Y este número es el nueve Hemos dicho A ver Ponlo, ponlo, pon nueve La mitad de nueve No puede ser porque es cuatro con cinco Así que es imposible Podría ser en todo caso La mitad de ochenta Que es el siguiente número que va Que sea cuarenta Pero tampoco es El bote El bote El botecito marrón A ver si va a hacer 0,8 Pon 0,8 El primero que pongo 0,9,0,8,7 No Hijos de puta Y en vez de un 7 Pon un 3 Hijos de puta Lo dejo igual que estaba Vamos a seguir poniendo A ver qué más dice esto Ah, no Justo antes De inyectar Noventa No sé qué Sí, no tiene sentido Y si es al revés Y es Nueve 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 Cero Ocho No 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 tiene sentido No tiene sentido Nada de aquí A ver un segundo Estoy un poco perdido Dos veces En mayúsculas ¿No? Vale, espérate Dolphine 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 No Este, este Entonces Los dos vienen en 2 Pues prueba un 4 En donde hay un 2 Prueba un 4 No Nueve Cero Ocho Dos Ocho Cuatro Tampoco No Y ocho Dos Es Yo creo que es 4 Porque dice dos veces No, no Ponlo, ponlo Mira Si no Es nueve A ver Voy a probarlo otra vez Otra vez Ocho Cero Porque igual Ay Va No Fallamos en eso En lo de que pones dos mayúsculas Si, escucho la otra A ver El primero es un 9 Si El primero 9 está puesto Si, eso no hay problema El 9 yo creo que es el 9 A ver, el 9 ¿Será 6? ¿Será 6? No será en vez de un 9 No será un 6 ¿No? Como es del revés ¿No? ¿Cuatro Siete 6, 0, 8, 2 Prueba 9, 8, 7, 4 Vale, un segundo Un segundo Un segundo Un segundo ¿Cuál me has dicho que pruebe? 9, 8, 7, 4 9 8 7 4 No No me jodas Y al tras este Que está aquí ¿Por qué? Esto no lo dice en ningún momento 2 mili Si Si, lo dice ahora No No Jamal no sabré Otra opción es buscarlo por internet Ostia Sobre una rata No me jodas 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 Pero te jodas Vale, voy buscando ¿Le entra eso? Es que Esta Mi amiga Que había bajado la cena Y de repente No me ha dado cuenta De que se la podía haber visto ¿Qué? ¿Qué? Y se ha puesto ¿Cómo? Que ha venido mi amiga A traer la cena Sí Y de repente No me ha dado cuenta De que se la podía haber visto Y entonces Cuando no me ha dado cuenta De eso Ya se ha puesto A hacer malabares Para que no se le vea La cosa Para que se le vea Eh A ver Puedo mirando en internet Porque sigo teniendo La página de Anta abierta ¿Pero esto? ¿Yo qué hago? Estoy mirando ¿Me ha oído? Sí, sí, sí Que tengo la página abierta De eso Que puedo ponerlo Ponlo, ponlo Ponlo tú Ponlo tú Porque yo estoy un poquito liado Se nos dan muy bien Los puzzles A ti y a mí Uy, sí Súper bien Pues teníamos todos los números Bien, menos uno ¿Cuál? Ya por curiosidad ¿Cuál era? Ah, espérate No, dos Era ocho, siete, tres, cuatro ¿What? Espérate No, teníamos todos los Teníamos todos los números mal Por la cara Por la cara Por la cara Ponlo aquí Ponlo aquí Todos juntos Vale, primero Nueve, dos Siete días ¿Qué? ¿Cuál es la pista? Esta consola portátil De videojuegos Probablemente pertenezca A quien comió la pizza Vale Vamos Voy a hacer otra vez La figura esa Que he hecho yo antes ¿Vale? Era Así No Ahí está No No Me cago en la puta Siete, dos Nueve, tres Mira Pa' arriba Así Y así Y así Pa' arriba Así Y así No Esto lo han puesto difícil Que lo sepan Si 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 Antes Yo lo he intentado Cuarenta veces Por eso te he dicho Que lo enteras tú Y yo Antes me ha salido De potra No Tío A ver Déjame Que lo pruebe Toma Suelta Ahí te la dejo Es complicado Tío Es que tenemos que hacer Ese puto símbolo Es que Es como No era así Y así Y así Qué raro Tres horas Nueve horas Dos horas Siete días Voy a ordenar esto Mientras Plan Por ponerlo ordenado Es como Es así Y luego así O sea Así Y luego así Sí Esta vez Si lo está bastante bien ¿Y lo tienes? ¿Lo tienes ya? No Pero me dice Que no Vale Dos horas Te duermes Tres horas Viene Un hombre a por ti Y te mete Te suben un barco Y Te Te venden Vale Perfecto Entendible Alex cambia el juego Soy incapaz de hacerlo Tío Es muy difícil Que cambia el juego ¿Cómo que cambia el juego? No entiendo ¿Que lo tengo puesto en esta categoría? O sea El título El título No Está puesto bien Deja de hacerlo Estoy en la serie No Es trata de blanca Es una historia De trata de blanca Básicamente Ahora lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Ana Vale Estoy en Egg Hunt Apple Eater O Pixel Edition Y ahora que coño hago Que pista Ana me lo dice A ver Dice Tal vez Puede encontrar una pista En la aplicación Es Hunt Vale Me meto No se ve nada Se ve como un vídeo Pero no Pero no hay un vídeo ¿Sabes? Se ve como que se va En la consola A lo mejor es con cámara Aunque Sería raro Porque La Switch No tiene cámara Pero Mira, mira, mira La tengo La tengo La tengo ¿Y ahora qué hago Con la de esta? Pues busca la huevo ¿Que busque qué? Pero si el juego Se llama Cazar huevos Pues cazar huevos Busca huevos Con la cámara Pero Pero si no hemos visto Ni un huevo En toda la de esta Pero a lo mejor Lo ve la cámara Si se supone que es un huevo Amigo Ah, mira Aquí hay un huevo Vale ¿Cómo lo cazo? Es que esto aquí no pone ¿Vas cazado? No Se ha quedado pillada Ah, no La Nintendo Digo, se lo ha quedado pillada Pero no ¿Qué con...? No sé cómo se coge Cazar huevos Tengo aquí un huevo verde Cazar huevos, ¿no? Ya, ya Pero que no sé Cómo se caza Toma, te la voy a dejar A ti la maquinita Mira Cógela Pues igual yo no puedo ¿Puedes cogerla? ¿Va el huevo? Sí ¿Lo ves? Tío Pero dime si va el huevo No, lo ves, ¿no? Sí, sí Lo huevo Uy, lo huevo Lo huevo Pero ni putia De cómo se coge, ¿no? A lo mejor Hay que seguir los huevos Bueno, pues sígalo Venga, vamos a seguirlo A lo mejor de esa manera ¿Por arriba están los huevos? ¿Por aquí abajo? Sí, sí, sí Que sí, que sí Que sí, que sí Que lo estoy viendo Por aquí hay Te muevo cosas ¿Qué? Eh, eh, eh Tres Eh, aquí ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo pulso eso? Hostia, tío Eh, R No ¿Cómo? ¿Cómo lo pulso? Cuéntame, cuéntame ¿Qué te pasa? Es que pone tres Pone un tres Pone un tres Hostia, está todo lleno de huevos ¡Ah! Pero aquí hay un Ahí arriba pone uno Y sale un botón Y aquí sale otro Y pone otro botón Y pone dos Y aquí hay otro Y pone tres Pues pulsa uno, dos, tres Y ya está Y ya está Pero es que yo no sé pulsar los botones Hombre, yo lo pulsaría Pero no puedo Ah, la puedo coger yo un momento Si no Sí, sí Ahí está Es que está aquí, aquí Pero no se ve Solo lo ve la cámara Hostia, me lo he tirado A ver Eh Uy Tío, pero no chatea Yo también Le he dado al escape, tío Me he rayado Al escape no Vale, a enter le he dado A la mejor Espera, espera Espera, dame un momento Perdón, no me lo das Pulsa el botón de en medio De rato Lo he pulsado Pero no No, a ver Me ha dado Toma No, perdón Vale De todas maneras La verdad Ahí pone los controles ¿Qué controles te pone? El clic derecho Para inspeccionar El El clic izquierdo Para interactuar O ese Para interactuar Y mantel Este Para agir O la R Para agir Con el clic izquierdo Puede ser, ¿no? Es que yo estoy pulsando El clic izquierdo Y no funciona Cagaste Me da a mí Que te vas a tener que meter En la página secreta En la página secreta ¿Ese es el huevo número uno? Sí En la Kia El huevo número uno Toma, súbete ahí El de este Para que te ganes más Ne putedea, ¿no? ¿Qué tiran la Nintendo contra la madre? Hostia, tío Vaya mierda, ¿no? Me da impotencia De saber que está ahí Y no... Exacto Pero es que como También te digo ¿Y por qué sabemos Que es 1, 2, 3? ¿Sabes? A ver, no sé Porque es una escala De números, ¿sabes? Pero igualmente Es que no se puede pulsar ¿Sabes? Que el otro tampoco he podido 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Por qué será 1, 2, 3? ¿Sabes? En plan ¿A qué se debe? Tienes toda la pinta De que es 1, 2, 3 Pero... ¿Eh? ¿Has podido? 1, 2, 3 Estoy mirando la pizza A ver si hay algo en la pizza ¿Cómo la has hecho? Grande, grande, grande Pulsando Pulsando sin la switch Que me lo han dicho en el chat Me han dicho Intenta pulsar sin la switch Grande, grande, grande Ojo, nos llevamos Creo que ya tenemos Llévate la otra ¿Dónde te has ido? Estoy abajo Ven Que no tengo manos ¿Que no tienes qué? ¡Manos! ¿Que se te han caído? Dios mío, tío Ya lo sé Voy, voy, voy Es que mi personaje Va a atrás por hora Estoy llamando No le puedo dar un premio a Nico Si no está Nico ¿Aquí? Nico Ven Aquí Cógelo, cógelo Ok, ok Ahora sí La pista exactamente Optimizado Hay que ponerlo en orden Va De De La derecha A los primeros que hemos cogido Izquierda A los últimos ¿Vale? Creo que está ordenado Eso de ahí Ya Así que Esto lo vamos a poner aquí A ver Dos Y el otro Por la izquierda Izquierda Por la izquierda Por la izquierda Falta uno Aquí había dos ¿Dónde está ese uno? Vale Una hora Fuera Fuera Todo de aquí Aquí falta uno Vale ¿Cómo que me ha faltado uno? No falta ninguno Sí, aquí hay un hueco Y aquí faltaba uno Tiene que haber en total seis Porque seis son los números Que hay aquí Para poner Vamos, va No falta ninguno Porque, bueno No hemos tocado ninguno Mira Uno Cuatro No, uno Cuatro no Una hora Dos horas Coyo Lo estoy ordenando Vale, en plan Tres horas Esto es de cuatro horas El que tengo aquí Cuatro, nueve Siete días Y yo, mira Míralo, míralo Está aquí ¿Pero por qué cojones? Está aquí Vale ¿Eso de cuántas horas es? Espérate que te lo leo Espérate que te lo leo A ver Siete, nueve, nueve Dos, uno Voy a probar así Es un cuatro No un nueve Es un cuatro Vale Pues siete, nueve, cuatro Siete Nueve Cuatro ¿Cuáles son los tres últimos? Tres, dos, uno No será al revés Pero bueno Tres, dos, uno Ponlo Vale Pues pon Uno, dos, tres Cuatro ¿Cómo con uno, dos, tres, cuatro? Pon Uno, dos, tres, cuatro Nueve, siete Uno, dos, tres, cuatro Nueve, siete Por ahora Es así Tampoco Entonces ¿Qué? Ah, pero solo hay Aquí solo hay cinco, ¿no? Hay seis ¿Dónde estás esto? Por favor Cuenta Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Hay seis Uno, dos, tres Cuatro, cinco Si hay cinco No, 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 no Tú te estás quedando conmigo Tú estás borracha Aquí hay uno que pone Una hora, ¿no? Sí Vale Y aquí hay otro que pone dos Sí Y aquí pone tres ¿Qué va? No me sale ¿No te sale este? ¡Te lo juro! ¿Se ha bugueado? No me sale ¿Y ahora te sale? Sí Vale, espérate Igual hay que ordenarlos por lógica, ¿no? A ver Lo lógico es que primero Lo primero Es que Pillen a las vivas Y le regalen cositas Y le hagan el casting Pa 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 Conquistarlos Vale Después Yo diría A ver, espérate Ponla, ponla ahí Ponla ahí Sí, tiene sentido A ver Primera Esta, ¿vale? Siguiente Ponla aquí Ponla aquí Ponla aquí Que hay espacio En la mesa A ver Cógela y la ponla aquí El primero de dos Tiene sentido El primero Esta es la primera Efectivamente Primero eso A ver Aquí sale Que la duermen Y cosas Eso ya es lo último, ¿vale? Aquí también sale Que la duermen Una nevera Y eso que no sé Qué coño es Entiendo que será La segunda De que la graban, ¿no? Yo también lo pienso Vale Así que Esta es la siguiente Pero Pero Tu orden ¿Dónde lo pones? Tiene un desorden En la mente, Ana Sí, me estás diciendo Que lo pongas ahí Aquí Me he trastornado Pero así ¿Sabes? Mira Ordenado Ah, vale, vale Vale, vale La graban Y después de grabarla La duermen, ¿no? La duermen Y le quitan las cosas Ah, la duermen Y le quitan las cosas Vale, pues ponle Claro, la duermen Y le quitan las cosas La duermen Y la meten en una caja No, pero En el frigo En el barco Y el frigo ¿Y el frigo este No la meten En el frigorífico O qué? Pero este es lo último Porque mira Se ve como que la casa Es como Casa con orillas Y yo diría Que después del barco Vale Tiene sentido Tiene mucho sentido Vale, vamos a probar Dime el orden ¿Vale? ¿Está ordenado ya todo? Yo diría que sí Vale Es siete, tres Sí Uno Dos Sí Nueve Cuatro Sí Pues nada Vale El siete y el tres Yo creo que están bien Sí, yo diría que sí ¿No? Después yo diría Es que Es malo Yo creo que está todo bien A lo mejor este está mal No sé No, el tres no está bien No va en la flecha rara La flecha que viene de abajo Yo creo que sería A lo mejor la graban Lo último A lo mejor sería mejor Este puesto A lo mejor es lo último ¿No te sueltas bien o qué, tío? Vale Le quitan las cosas La duermen Y la llevan en el De este Se la llevan en el barco La duermen Y la nevera Y la última es Que las prostituyen También cuadras Vale, pruebo Vale Siete Uno Dos Nueve Cuatro Tres Tampoco Vale El siete O sea, la primera Es la única Lógica Luego ya no lo sé Es que este está como sin terminar No se ve el dibujo del barco Sí, el barco Se ve el barco Pero es una flecha a la nada No, tío No tiene sentido En verdad Mira, mira Mira la última ¿Ves que hay una flecha Que está como metida en una nube? Sí, pero eso es subirlo a la nube Eso significa que sube los vídeos Amigo Verdad Qué buena Pues entonces tenía todo el sentido El mundo lo primero que hemos hecho A ver Por lo que estoy viendo A ver que vea Aquí pone Vale Es que no había visto Tiene un simbolito la muchacha La muchacha tiene un simbolito Como de medicación Yo creo que lo suyo Es que vaya aquí Sí, sí, sí Vamos a quitar esto de aquí Para no liarnos Vale Este sí Mira, espérate, espérate, espérate Vamos a seguir el orden de la casa En la que estamos ahora mismo Mira, nosotros mismo Estamos en una casa ¿Vale? Sí En la que Hay cosas para grabar ¿Vale? Y hay cosas para subirlo a internet Después de eso También tenemos un... No, antes de grabarla Le he quitado las cosas Vale, antes de grabarla Le he quitado las cosas Vale, ok Ponlo, ponlo ahí Es aquí Esto Le he quitado las cosas Las graban Las meten en la caja Pero en el frigorífico El frigorífico es lo último, ¿verdad? Porque las matan, ¿no? Y se las llevan No sé si Claro, no El barco es lo último El barco es lo último Porque ahora, mira Aquí hay una caja Donde nos vamos a meter nosotros Mira, ¿lo ves? Sí, sí Vale, el barco es lo último Vale, vale Vamos a probar ahora No, pero Espérate, mira Lo de la caja Es aquí Espérate Aquí va Esto El frigorífico Luego del frigorífico Lo meten En la caja Y de la caja Se la llevan en el barco Y la mandan a tomar por culo ¿No? Pero Es que del frigorífico Va a un sitio No lo ves Yo es que Era por seguir el orden de aquí O sea, yo supongo Mira, ven Asómate aquí No sé si estás asomado Esta caja Va como a un Túnel que hay ahí debajo Yo supongo que eso Ahí habrá un barco Por eso te digo La caja y el barco Van unidos Y luego ya el barco Es el último proceso Es que yo creo que Lo de la nevera Es lo último Pero no ves arriba Que hay una nevera Con sangre Como que la han matado Ahora vamos a probar Así Y si no Lo cambiamos La han matado La han metido En la nevera Y la han metido En la caja Dime Si no va Pues probamos al otro 7, 1, 3 4, 2, 9 Hostia, perdón Me he equivocado 7, 1, 3 4, 2, 9 No 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 tiene sentido No tiene sentido Vamos por buen camino Pero no sé cuál es Yo creo que la nevera Va en lo último Hola, buena Estamos con un casting Y que si tenemos Que seguir El orden de la casa Uy Eh Primero Las engatusan Y le hacen un casting De lo que sea Después le quitan las cosas Después las graban Y después las meten En una caja Porque es lo último Que tenemos La caja Además con la tapa de vino Para esconderla Y después va en el barco A alguna parte Que no conocemos Y sigue dormida Y la nevera No sé qué cojones Supongo que la meten En la nevera Y no Ahí aparecen Es que no sé Va a probar así Venga 7, 1, 3 2, 9, 4 Joder, tío Es que no sé Qué puede ser Top casting Y pone ahí Top casting La engatusan Le dan Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Es que pone Cronograma Rendimiento muy bajo Donde podemos optimizar Ser más eficaz No será el proceso No, es que la primera Está bien La primera está bien Por cojones La segunda ¿Eso qué es? Perdón Mi timbre Me he cagado Espera Un segundo Que me voy a abrir ¿Vale? Luego la graben La sube a internet No, es que le quita las cosas Primero antes de grabarlas Le quita las cosas Le quita las cosas Antes de grabarlas Coño Luego después de eso Luego después de eso Las suben Las meten en la caja Y después de eso El barco se la lleva No No, no, no Es que el barco Tiene que ser No Está de aquí ¿Está de aquí? ¿Se escucha? ¿Ana? Dime Vale, nada, nada Que no sabía Que te... Como se escuchaba mucho sonido Te había silenciado Y digo Vale, ahora sí No, tío No, no Sigo teniendo la página maravillosa Pero... Que no Que este juego no tiene sentido Mírala 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 Mira la página maravillosa Por favor ¿Eh? Que la miren Tiana es un gato muy raro ahí De fondo No, es mi novio Que es tontísimo Ya Ya lo sé Hombre Si tú tienes un gato Que te hace eso Yo me cago Literalmente Voy a enseñar un momento A mis gatos Que me han dicho además Que la grava antes De quitarle las cosas Creo No Quiero ver eso Gato poseído Por favor Deja de mollar en mi casa Te lo pide por favor Voy a ver los gatos Estoy viendo los gatos De la Ana Sí Espérate Espérate Ahora mismo lo que están viendo Un segundo A ver que me estoy viendo La cámara Vale ¿Quién? ¡Hola! Dos chuches Escuchalo Que gracioso Que grande Directo no patrocinado Por Whiskas Eso que es comida de gato Son chuches Ahora después Mira la página Maravillosa Porque yo no tengo Ni puta idea De lo que hay que hacer Aquí Se va Las engatusas Le regalan cosas Le hacen un casting Esta gata es un poco más tonta No lo coge De la mano Ah mira La has cogido Ahí está el perro Ahí está el perro Le quitan todo Hola Aníbal 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 A ti no te de que te cae vacío Voy a darle otra vez Si no No Hostia que papá A ver Espérate Antes de ver el código Dicen No 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 Lo he adivinado Lo he adivinado Ana Mira espérate Primero Este es el principio De todo Donde estamos Ahora mismo Como las traen En una caja Entonces Las duermen Y las traen En una caja Ok No Como las Osea las meten En una caja Y las meten En un barco El barco Las trae Aquí A donde estamos Ahora mismo En esta sala Que hacen aquí Las duermen Y les quitan Todas las cosas Lo dejan por aquí En esta salita Después de esto No 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 Con eso se ve El fondo HD Sabes que la croqueta De los perros Saben hacer Sin azúcar Prueba Pruebalo Me lo dices Escuchame Estoy yo aquí Con la teoría De enfermo mental Y tu pasando de mi Vale 729 Dime el código Porfi Ese 7 729 No Si Si 1 3 4 Te lo he dicho No tío A ver Lo que pones En la página No te voy a decir El código todavía No lo vamos a decir Pone Tenemos que ordenar Cada tabla Y ver Las palabras Que lo describen ¿Y ver qué? Las palabras Que lo describen Está lloviendo Espérate un momento ¿Está lloviendo? Sí Pero está lloviendo mucho Pero está lloviendo duro ¿Te importaría guardar la arena? No Tengo Bueno A ver Mira cuando va a hablar Perdón Ale Es que En plan Que tenemos la arena Que tengo la arena De la cata En el patio Y aunque está el toldo Pues si llueve mucho Pues cae el agua Vale Tenemos que ordenar Cada tabla Y ver Las palabras Que describen ¿Cómo que ver las palabras? No Me estoy rayando Ana A ver Espérate Espérate Claro Para eso sirve No No La cueva Ya lo sé Ya lo sé La cueva Es esto Es esta La casa Con el agua Me ha apaveado ¿Qué cojones? Ale Es que me acaba de caer Una gota dentro de mi casa Quizás cae una gota Dentro de la casa Goteras Sí Pero es que mira el techo Y yo Bueno Vale Ok Pero tú que vives ¿En la cueva? No Tú no vives en un piso Tú que vives en una casa Vivo en una casa Hostia No vivo con mi papá No Pero que vives en un piso Que no una casa Que arriba Vivo en una casa Arriba no tiene vecino No Arriba y techo Arriba y techo Goteras Hostia Es que Pero a ver Si que hay una gotera Pero en otro lado No aquí La cueva La cueva Está aquí Entonces La cueva tendría que ser Algo más próximo Vale Incluso te diría Que tal vez O sea Obviamente Lo primero Es lo de las flores Y el casting Eso no hay que desvariarlo Vale Casting flores Siguiente Entonces igual Lo siguiente sería Dormirla ¿No? La duermen Se la llevan a la nevera Y la traen aquí Pero si la meten Una nevera Se muere de hipotermia No tiene sentido Pero hombre La nevera No creo que esté funcionando Para eso La meten una caja A ver Mira no no Tú sigue Tú sigue Mira Mira ¿Qué le pasa? Que mi gato Que mi No voy a estar Poteando a la gata Pero hurry No estoy No estoy Por tanto No estoy No estoy ¿No? ¿Qué le ha oído? Le hice La cueva Y se oye Mar No estaba Tento Porque estaba Intentado Ordenar Esto Que soy Gilipollas Pero sí Después de esto, pues yo supongo que eso Que lo de que las duermen Y les quitan las cosas Y las graban Espérate, no No, porque Con un balco las traerán, ¿no? Te quedan aquí en la caja, ¿eh? No vienen volando, ¿no? No, no vienen volando Ya decía yo, a la vez vienen volando, ¿sabes? A ver, espérate Esto aquí, ¿pero por qué no se pone bien? Vamos, ponte bien, ya Ahí Y ahí Estoy súper rayado con este juego, te lo digo en serio Estoy súper rayado con este juego Vaya porra, ¿eh? Entonces el barco es el último, no sé yo A lo mejor sí, a lo mejor el barco es el último Espérate Y yo, ¿y no me haces sacar aquí la mano y darle interruptores? A ver, prueba ahora con este Prueba con este código Dímelo, dímelo, dímelo Bueno, te lo digo yo Venga, dímelo 7, 4, 1 3, 2, 9 Grande Hostia, no lo puedo creer ¿En serio? Voy a ver el orden, voy a ver el orden A ver Coge La primera estaba clara La segunda Las duermen, las meten a la nevera Las llevan para la casa Le quitan las cosas Las graban Las meten en un destil Las suben en un barco y las tiran Me cago en la puta Claro, por eso es a la nada Ven, súbete aquí Hay que meterse en la caja O avanzamos por aquí Métete, métete en la caja Métete en la caja tú Ahora me meto yo Le voy a dar esto ¡Yupi! ¡Ana, no puedo saltar! Me muero Que en este juego no te va a morir Me bugueo Joder, yo quería montarme la caja, tío ¡Yupi! Voy a dar un calacol Me he montado la caja Grande Toma Corre, escóndete, escóndete A ver si no te lo voy a contar Para vivir más la experiencia, ¿sabes? Hostia, que ha cerrado la caja Sí A ver si nos salimos luego Sí, hombre, cómo nos vamos a salir Voy a abrirlo, vaya a ser Vale Supongo que le doy para abajo Eso, dale para abajo Yo me escondo Si te matan, que te maten a ti ¡Oh, sí! Hostia, escóndete, escóndete ¿Escuchas voces? He oído algo He oído voces, sí Mierda, no te... Creo que no lo hemos pasado, ¿eh? No te has tenido el cuchillo, Ana ¿Dónde estás? Aquí, aquí al lado tuyo ¿Esto no baja ya? No, parece que no ¿Y qué hay que hacer ahora? No sé Cuidado Cuidado, cuidado que va a pasar algo, ¿eh? Cuidado que va a pasar algo, ¿eh? Cuidado Métete, métete aquí Métete, métete, métete Métete, métete Es que me da mal rollo En plan, vaya a saber que nos maten ahora Después de todo esto, o sea Está el barco, está el barco Hostia, hostia, me condo, me condo, me condo, me condo, me condo ¿Es que estoy escuchando voces, tío? Escuchas voces Sí, ¿tú no escuchas voces de alguien? Hostia Ha escapado ¡Hemos escapado! La caja en la que está enganchado comienza a caer y aterrizar con fuerza en la cubierta de un bote Escuchas a hombres gritando a orden apresuradamente Tu caja está siendo arrastrada bajo cubierta Y poco después la puerta del oscuro espacio de carga se cierra sobre ti con un fuerte golpe El motor ruge y el barco acelera Escapado y atrapado de nuevo suena una campana ¿Qué destino te espera? ¿Fue una sabia decisión? Contemplas Pero demasiado tarde para cambiar de todos modos Te diriges a un lugar desconocido, posiblemente secreto Solo puedes esperar que puedas escapar una vez más antes de que alguien te encuentre Te deslizas y te retiras más hacia las sombras Preparando un trip para un momento adecuado para la ola Golpea en el barco ¿Pero cuánto tiempo llevará eso? Solo el creador puede saberlo Marcadores Lo envío No sé para qué sirve esto Ya, pero no lo ha pasado Putin Putin ha jugado, por ejemplo ¿Sabes? Este amigo lo pone aquí Claro, claro Lo pone, lo pone Qué guay Pues nada No me deja jugar primero, tío Quería poner el 1, pero el 1 no me deja Hola, perro Hola, perro Pues nada, me voy a pirar, ¿vale? Que estoy ya cansado No sé cuánto tiempo llevo hoy, eh De directo, en verdad Hombre, lleva bastante rato Así que me voy a pirar ¿Vale? Pero me lo pasamos bien Venga, pues nada Chao Me voy a la llamada, ¿vale? Adiós Chao Pues nada, señores Me piro ya No hemos pasado el putísimo Outlast 1 Nos lo hemos pasado Increíble Y nos hemos pasado el juego este Que para mí es más difícil que Outlast ¿Te imaginas? No, pero escúchame Era difícil, eh Hemos tenido que mirar en internet Porque si no, ni puta idea Eh, me piro Señores Plan Está lloviendo tela, eh Se escucha, se escucha Está lloviendo tela Como a mí me gusta Coño, que tiene que llover, hermano Vamos a morir todos ¿Sabes? Sin que llueva Eh, me voy Plan Un placer Haber estado aquí Espérate un segundito En plan Es que quiero hacer una cosa, tío Ya que estamos Le hacemos un reideo a la Ana ¿Sabes? Y ya os piráis ¿Vale? En plan Os piráis ya Me voy, señores En plan Un besito A todo el mundo Portarse bien ¿No está aquí la Ana? Aquí Y nada, señores Comprad un paraguas Porque va a llover estos días Chao Chao, 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 chao Ah, no, chao, no Como que quitan día segundo Bueno, ahora esperad, ¿no? Tranquilamente Venga Pirarse ya Que soy muy pesado Chao Chao Voy a dar Voy a dar